Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Fuego Digital o también de su podcast Fuego Digital. Nos pueden encontrar en Spotify. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Su nombre es Ramiro Guerra y además es mi primo. Él también ha incursionado en todo este maravilloso mundo de marketing digital, marketing de afiliados y tiene unos resultados espectaculares. Así que el día de hoy nos va a contar un poco de su experiencia y cómo ha sido su caminar, su andar en todo este mundo. Bienvenido a Ramirín. Yo le digo Ramirín a mi primo, así que así me voy a referir a él en esta entrevista. Bienvenido y qué gusto que estés aquí. Chévere, muchísimas gracias primo. Yo pues aquí súper feliz de estar aquí en tu canal, en tu podcast. Un saludo para todos los que escuchan o ven los videos de mi querido primo y pues vamos ahí, comencemos. Chévere, chévere. Primero que nada, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo fue que tú empezaste a emprender en lo digital? ¿Desde siempre tuviste claro que ibas a emprender en digital o empezaste también con un trabajo convencional? ¿Cómo ha sido un poco tu camino y cómo llegaste ya hoy por hoy a tener resultados en esto y vivir 100% de esto? Ok, bueno, digamos que todo empezó cuando yo estaba en la universidad. Yo muy, muy, muy temprano me di cuenta de que no quería ser parte del sistema tradicional de trabajo, ¿no? Desde siempre fui muy, muy lejano a la idea de tener un jefe, tener un horario, trabajar en una oficina. No me gustaba esa idea, ¿no? No tenía idea de qué iba a hacer en realidad porque lastimosamente entre muchas, entre las muchas fallas o falencias que tiene el sistema educativo es que no te dan realmente una pauta como para emprender, ¿no? O sea, siempre el enfoque, al menos en mi caso, yo soy diseñador gráfico de profesión, entonces en mi carrera siempre fue el enfoque de tienes que desarrollar estas habilidades para encontrar un buen trabajo que te pague bien, básicamente. Entonces, siempre como que ese discurso de ser un empleado fue el que a nosotros nos inculcaron de alguna manera, pero yo sabía dentro de mí que no quería eso, ¿no? Desde el principio, incluso sin tener, haber tenido como que la experiencia todavía siendo estudiante, sin tener la experiencia de un trabajo convencional, digamos, yo ya era muy ajeno a esa idea. Entonces, todo comenzó por ahí, ¿no? Desde entonces ya sabía que no quería tener un trabajo de oficina, digamos, pero tampoco sabía qué quería hacer, o más bien no sabía cómo iba yo a emprender por mi cuenta para poder tener algo propio, ¿no? No tenía ni idea. Pero bueno, el tema es que luego ya me gradué y hoy hice un juego de mesa como tesis, ¿no es cierto? Sobre leyendas tradicionales de aquí del Ecuador, esa fue mi tesis, y decidí que quería ver si es que podía promocionarlo. Lastimosamente aquí en este país también es bastante difícil el tema de emprender de forma tradicional. Las puertas no están normalmente abiertas, es bastante difícil. Entonces, a pesar de que trabajé en eso, intenté, golpeé muchas puertas, no tuve el apoyo tal vez de ninguna institución, de ninguna empresa, necesitaba capital lógicamente para producir el curso y eventualmente venderlo, ¿no es cierto? Entonces, si bien era una buena idea y me sigue pareciendo tal vez una idea interesante eso del juego de mesa, no se dio, no se dio, y aparte yo no tenía ni mucha experiencia ni nada. Pero bueno, así fue como que comencé a tantear un poquito lo que era emprender, ¿no? O sea, lo que era conversar con otras personas, ir a golpear puertas, ir por aquí, por allá. Y me pareció súper interesante eso de poder ser independiente con algo propio, ¿no? Después de eso vino el tema ya del multinivel, llegó a mi vida, el tema de las redes de mercadeo. Y me llamó mucho la atención porque el discurso resonaba mucho con lo que yo quería, digamos, ¿no? O sea, estas personas, bueno, también son expertas en venderte, digamos, pero la idea era eso, ¿no? Que tú seas tu propio jefe, que tú puedas tener tus propios horarios y que tus ganancias sean virtualmente ilimitadas. Entonces, claro, eso resonó mucho conmigo, ingresé en esto y bueno, no me fue bien para nada porque en realidad es mucho más difícil de lo que te pintan, ¿no? Y habiendo estado dentro de esta industria y todo, puedo decir que aprendí bastante, aprendí bastante, pero también había muchas cosas que no me gustaban de esta industria de las redes de mercadeo, ¿no? Pero yo agradezco eso porque al fin y al cabo eso fue lo que me permitió abrir un poquito los ojos frente a los negocios alternativos, ¿no? Ya no solamente tradicionales, sino por internet, utilizando las redes, utilizando, bueno, porque si bien las redes de mercadeo no son un negocio por internet como tal, eso fue lo que a mí me permitió comenzar a investigar un poquito más acerca de este tipo de negocios, de las ventas y ahí fue que me metí al tema de internet. Y después, bueno, para no hacer la historia demasiado larga, a partir de que comencé con este tema, ¿no? Que te cuento de las redes de mercadeo, me tropecé muchas veces, no tuve resultados, es súper difícil si es que estás empezando, pero comencé a aprender de muchos otros modelos de negocios, de justamente venta de infoproductos, desde hace muchos años incluso de yo implementarlo, ya conocí acerca de eso, posicionamiento web, por ejemplo, incluso encuestas pagadas, yo qué sé, o sea, todo lo que te puedas imaginar, yo intenté. Ya dropshipping, e-commerce, una gran variedad de cosas. En algunas tuve algunos pequeños resultados y la mayoría no. Entonces, eventualmente, después de muchos años, muchos, muchos años, en los que hubo un lapso de tiempo en el que tuve que incluso encontrar un trabajo, un empleo tradicional, digamos, que lo detesté honestamente. Claro. Y no tanto por las personas que estaban ahí, sino porque simplemente yo no resueno con eso. Yo no resueno con el tema de estar madrugando, de estar metiéndome en el tráfico. Aparte que yo en ese tiempo vivía muy lejos de donde yo trabajaba, ¿no es cierto? Entonces yo vivía en el Valle de los Chillos, y tenía que ir hasta Quito, ¿no es cierto? A trabajar, y era en las horas pico y todo, para los que no conocen, no sé si es que estén en otros países, es básicamente el Valle de los Chillos, es una pequeña ciudad periférica a la capital, que es Quito. Y es un viaje un poquito largo, no se diga, en las horas pico, era un desastre. Y tenía que estar ahí súper temprano y todo, entonces, terriblemente mal. Terrible, terrible. Entonces, bueno, duré ahí cuatro meses, ya con un poquito más de dinero, decidí volver a emprender. Aún así no resultó mi plan. Entonces, yo creo que sí soy el ejemplo vivo de que el que percibiera alcanza, ¿no? Porque cualquier otra persona posiblemente hubiera botado la toalla y decir, no, ya está muy difícil, mejor ya, ya nada. Pero no, yo sí decidí continuar, y eventualmente lo que me dio los primeros resultados fue mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, como yo había estudiado tantas cosas durante tanto tiempo, una de ellas era YouTube, ¿no? La parte técnica de cómo hacer los videos, cómo subir los videos, cómo optimizar los videos para posicionarlos dentro de la plataforma y obtener muchas visualizaciones. Entonces, yo decidí hacer eso. No requería de capital, por suerte, porque yo igual ya me había quedado sin capital, como por tenésima vez. No es por derrochador ni nada, sino que yo honestamente invertía en negocios y todo, pero lastimosamente nada funcionaba. No tenía todavía ese apalancamiento, ese conocimiento. Pero bueno, en todo caso. Y bueno, otra cosa importante es que yo no tuve tampoco una mentoría, un seguimiento, un acompañamiento real de alguien que me pueda decir qué hacer, qué no hacer. Yo lo hice todo solo prácticamente. Entonces, viendo cursos por aquí, comprando este curso por acá, así, así, así. Pero no tuve nunca como que una comunidad, como que alguien, un líder, un mentor, que realmente me ayude a superar los obstáculos, ¿no? Entonces, me tocó todo solito. A mí lo más difícil del mundo, pero bueno. Entonces, comencé con mi canal de YouTube y sorprendentemente comencé a tener súper buenos resultados en un periodo muy cortito de tiempo. Y así fue como comencé, digamos. Ahí comencé a ver mis primeras ganancias. Entonces, primero comenzaba viendo que ganaba un dólar al día en la plataforma de YouTube. Porque durante mucho tiempo, mi fuente principal de ingresos fue la monetización de YouTube, ¿no? Lo que te pagan por los anuncios que aparecen en tus videos. Y comenzaba y decía, ah, wow, un dólar al día. Qué bien, qué bien. Este es el comienzo. Y de repente, ese dólar ya se convertía en tres dólares al día. Luego cinco, luego diez, luego veinte. Y hasta que llegué, creo que a lo máximo que llegué a ganar, me parece que fueron como ochenta dólares al día. Ya. O algo así en YouTube. Entonces, fue wow. O sea, y fue un crecimiento. Un crecimiento bastante acelerado, digamos. Me abrió muchas otras puertas, ¿no? Ya a desarrollar otros negocios, como la venta de infoproductos, que es a lo que más me dedico ahora. Por ejemplo, temas de inversiones digitales también. Bueno, ahí ya se abrió un abanico gigantesco de posibilidades. Pero más o menos así fue, en resumen. Chévere, chévere. Aquí quiero contarles una anécdota, amigos, aquí con el Ramirín. Yo me acuerdo cuando recién te habías independizado y habías ido a vivir solo. Me acuerdo que nos reunimos para comer en un restaurante mexicano. Y yo, en ese entonces, trabajaba en un bar escolar. Y yo me acuerdo que tú, en ese entonces, veías cómo te llegaban las ventas a tu celular. Y justo, me acuerdo, en esa época había un paro aquí en nuestro país. Había un paro en nuestro país. Fue en octubre. El paro de octubre que hubo aquí en el Ecuador. Y, obviamente, yo, en ese entonces, mi negocio se paralizó. Es decir, dejé de percibir yo los ingresos. Y tú me dijiste, deberías hacerte un curso digital. Me acuerdo clarito esas palabras. Deberías hacerte un curso digital. Esto no para. No para. Siempre lo puedes estar vendiendo. No importa si hay paro. No importa si hay crisis. Yo dije, pucha, casi yo también ya venía con esto de los negocios digitales. Y, justamente, con ese contraste de ver que tú estabas ganando ahí dinero mientras comíamos. Y yo, obviamente, como les digo, el paro había dejado de percibir ingresos. Dije, guau, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo hago? Y ver a una persona tan cercana que lo estaba haciendo, para mí fue como decir, hacer ese click mental. De que es posible, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros vemos casos súper exitosos en el internet de otros países de Estados Unidos. Pero tú dices, bueno, eso debe funcionar allá, a los otros, en otros países. Pero aquí, en nuestro país, ganar dinero por internet vendiendo cosas quizás no es tan posible. Entonces, para mí, fue súper bueno tener a alguien tan cercano que ya estaba en esto, para hacer ese click mental de decir, guau, es posible. Y, definitivamente, una vez que en tu mente se hace posible ganar dinero por internet, ya sea tus primeras comisiones por ads en YouTube, o la primera venta de tu curso, guau, de ahí ya se abre un umbral en el que ya las ventas siguen llegando y siguen llegando, porque para tu mente ya se volvió posible hacerlo. Entonces, fue genial. Eso también me abrió mucho la mente. Y vale decir, amigos, vale decir que el Ramirín y yo también ya vivimos al 100% de esto. Entonces, para mucha gente esto es un hobby o es algo a la que la gente se dedica para ganar algunos dólares extras, pero para nosotros es nuestro trabajo. O sea, al 100% de nuestro tiempo está dedicado a esto, ¿no es cierto? Entonces, Ramirín, esta pregunta siempre le hago a las personas, a los invitados que tengo aquí en mi canal. Y es, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en tu vida? Porque resulta, yo siempre les digo que nosotros vivimos con una estructura. La gente en general vive con una estructura que de alguna manera nos ha marcado la sociedad, ¿no es cierto? Desde que estamos pequeños, por ejemplo, ir al colegio. El hecho de tener que entrar a una hora, salir a una hora, luego en el trabajo entrar a una hora, cumplir ciertos horarios. Eso nos marca una estructura en nuestra vida y también una rutina que está bien. Entonces, uno de los cambios súper fuertes que yo sufrí en mi propia vida, cuando de repente me encontré con una libertad brutal de tiempo y de voluntad, fue un poco perder un poco esa estructura, ¿no es cierto? Perder un poco esa estructura de tengo que entrar a tal hora, ya sé que a la una, todos los días voy a comer de una a dos y luego ya me toca volver a trabajo. Entonces, un poco, a mí, personalmente me costó un poco perder un poco esa estructura a la que estamos acostumbrados toda la vida y marcarme yo mis propias pautas. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo es un día en la vida tuya? ¿Cómo es un día en la vida de un emprendedor digital que está por su propia cuenta y que está con toda la libertad del mundo, pero también con responsabilidades? ¿Cómo es eso en tu caso? Bueno, en mi caso creo que, como digamos que desde el principio, yo, más bien la mayor parte de mi vida laboral, por así decirlo, no tuve un empleo, ¿no? Entonces, yo ya no estaba, claro, o sea, vienes con esa programación desde el colegio, ¿no? Que tienes que madrugar para ir a las clases y luego a la universidad lo mismo. Bueno, en la universidad depende de los horarios y todo, ¿no? Pero, claro, digamos ya en el tema laboral, por suerte digo y por ventaja, digamos es una ventaja, ese hecho de que yo desde el principio tuve que justamente reacomodar ese tema mental porque desde el principio decidí emprender, ¿no? Entonces, claro, a veces sí me sentía un poco culpable cuando dormía más de la cuenta, por ejemplo. Porque a mí, en lo personal, siempre se me ha hecho un poco difícil madrugar un montón. Yo sé que hay un montón de personas que se levantan a las 5, 6 de la mañana y súper bien. Yo no, por ejemplo. Pero yo, o sea, es como una de mis metas de despertarme más temprano porque sí, definitivamente tú aprovechas más del día y si ves los hábitos de las personas súper exitosas, muchas de ellas, la mayoría posiblemente, se despiertan súper temprano para aprovechar el día. Entonces, para mí todavía es una pequeña lucha eso. No es que me despierto demasiado tarde tampoco, pero sí me gustaría despertarme un poco antes como para aprovechar más el tiempo. Entonces, llegó un momento, un punto en el que yo sí me sentí un poco mal por no despertarme más temprano. Pero tú también te das cuenta que eso puede que venga no desde un punto de motivación de decir no, yo quiero despertarme más temprano porque voy a ser más productivo, sino de una culpabilidad externa porque la sociedad dice tienes que despertar de temprano para ir a algún lugar para ser productivo. ¿Me entiendes? Entonces, es como que hay una diferencia ahí. Entonces, bueno, digamos que respondiendo ya más concretamente a tu pregunta, un día en mi vida es, yo creo que esa es la ventaja justamente de ser independiente, ¿no? O sea, que no tienes que estar a cierta hora sí o sí haciendo algo en algún lugar, ¿no es cierto? Yo trabajo 100% desde aquí, desde mi casa. Ahorita como todavía estamos un poquito encerrados por el tema de la pandemia, no salgo mucho. Aparte, tú sabes que yo vivo súper metido, digamos. Claro, claro. Entonces, también eso limita un poco el hecho de poder salir así fácilmente y todo esto y ventajosamente, y ahí les digo algo igual a todos los que nos están escuchando, esa es una de las cosas más fantásticas de ser tu propio jefe, trabajar por internet, que realmente, por ejemplo, no se necesita salir a ningún lado. O sea, a menos que tengas que hacer un trámite o alguna cosa que ya es de fuerza mayor. Pero en el día a día no es necesario movilizarte a algún lado si es que tú no quieres, por ejemplo. Y de hecho, tú, hasta uno podría trabajar, yo que sé, viajando, ¿no? O sea, en teoría se puede, simplemente necesitas tu laptop, una conexión a internet, yo que sé, a mí me tocaría llevarme mi cámara, algo así, esto de aquí y listo. Entonces, sí, por ejemplo, en estos días, en esta última época yo he estado dando algunas clases, ¿no es cierto? Unas clases a mi comunidad privada, a una de mis comunidades privadas. Entonces, yo, normalmente, el horario en el que estoy más activo últimamente es en la noche. Porque justamente cuando nosotros trabajamos por internet, por ejemplo, muchas veces las personas a las que nosotros estamos llegando se desocupan a partir de la tarde y en la noche ya están un poquito más desocupadas. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esas personas en los horarios que es bueno para ellas también. Entonces, en este caso, por ejemplo, las clases son en la noche normalmente, ¿no es cierto? Entonces, ese es más o menos mi horario de trabajo, ¿no? O sea, más o menos. Pero, igual, todos modos, por ejemplo, a lo largo del día, de repente, ¿no? Dependiendo de lo que necesite hacer. A veces hago un video, a veces hago, yo que sé, hago alguna actualización, reviso correos. O sea, todo lo que se necesita hacer, ¿no? Para mantener el negocio. Pero el punto aquí es que justamente uno maneja sus horarios. Entonces, por ejemplo, si es que yo, que sé, el día de mañana decido, no sé, por decir algo, irme de paseo o ir a visitar a alguien o lo que sea, o quedo con alguien en hacer algo, yo tranquilamente, a menos que haya, por ejemplo, una clase o algo así que ya esté ahí en el cronograma, a menos que sea así, yo podría hasta tomarme el día de mañana, viernes o lunes o martes, no importa, no importa. O sea, y yo sé que, claro, si ese día ya no trabajo, pues el día siguiente trabajaré para compensar un poquito a lo que no hice. Pero esa libertad realmente es la que a mí me encanta. Yo siempre busqué esto. No estoy todavía donde quisiera estar, digamos, ¿no? En términos de ingresos, en términos de mi crecimiento profesional y todo esto, de lo que yo quiero hacer. Pero, en todo caso, no me puedo quejar, ¿no? O sea, honestamente, cuando vemos la realidad de muchas otras personas, yo a veces pienso y digo qué tenaz para ciertas personas que necesitan igual movilizarse muy, muy, muy lejos, digamos, de su casa, a sus puestos, a sus lugares de trabajo y tal vez ni siquiera tienen un auto, por ejemplo, y les toca ir en bus. Sobre todo en esta situación, inclusive, ¿no? En esta coyuntura de la pandemia, ¿qué tenaz tener que estarte exponiendo tanto subiéndote a un bus que sabes que puedes contagiarte ahí del virus, que tienes que sí o sí obligadamente tener que salir de tu casa a pesar de la situación para poder subsistir? Yo qué sé. Entonces, es súper duro. Entonces, yo creo que sí, también es un tema de gratitud, ¿no? El hecho de saber que, de alguna manera, somos privilegiados por esto. Y es por nuestro trabajo también. No es que nadie nos haya regalado nada. Y yo creo que esa es una cuestión también de que tú puedes tal vez sentir algo similar, ¿no es cierto? Porque es, al fin y al cabo, es el trabajo de uno. Todos podemos hacerlo. Todos tenemos la capacidad. O sea, si tienes una conexión a internet y una computadora, ya puedes, ya puedes emprender digitalmente, ¿cierto? Sí. Entonces, es una cuestión de decisión, creo yo también. O sea, de decidir hacerlo, de creer que puedes hacerlo y eventualmente lograrlo. Y eso es una cuestión. No es fácil, sino todo el mundo lo haría. Pero si es que eres decidido, si es que perseveras, como tú bien dijiste en la anterior entrevista que tuvimos, en la que yo era el entrevistador, tú me dijiste que una palabra clave es la determinación. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, tienes que ser determinado con tus metas, con tus objetivos y continuar a pesar de los obstáculos. Yo siempre digo que el emprendimiento es una aventura en la solución de problemas. Entonces, básicamente, como emprendedores, nos volvemos solucionadores de problemas y así tiene que ser. Porque si es que aparece un problema y tú te quedas ahí, te estancas y te dejas caer, perdiste. Entonces, la idea es que a pesar de los problemas, tú continúes con esa perseverancia, con esa entereza, hasta lograr los resultados. Genial. Sí, sí, sí. Y realmente yo creo que cuando nos dedicamos a esto empezamos a ver el mundo de una manera diferente, ¿cierto? Porque, y yo lo puedo decir porque he probado las dos caras de la medalla. Es decir, yo sí tuve igual un trabajo convencional. Y ahí me acuerdo que mi mentalidad siempre era odiando los lunes y rogando para que sean las 5 de la tarde y poder salir y que sea el viernes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mindset, digamos, en el que está una persona que tiene un trabajo convencional. O sea, siempre odiando los lunes, esperando los viernes. Y, wow, yo decía, tiene que haber algo más en la vida. Tiene que haber algo más. Yo no puedo estar viviendo más de 40 años en esto, ¿no es cierto? Qué feo vivir así. Y ahora vivir en esta realidad es, yo creo, le digo un poco yo, una realidad paralela. O sea, es vivir en una realidad paralela en el que prácticamente desaparecen los fines de semana, por ejemplo. O sea, un sábado, un domingo, un feriado. Antes uno estaba súper pendiente, ya un feriadito para tener un día más de vacación. Ahora yo no sé cuándo son feriados, cuándo no son feriados. A veces no sé ni en qué día estamos. Entonces, o sea, cambia también tu mente, porque ya es prácticamente como que, no sé si tú sientes lo mismo, el trabajo y tu vida personal, digamos, cotidiana, se vuelven uno solo. Es decir, ya no hay esa diferenciación. El trabajo es el lugar feo en el que tengo que ir a sudar para ganarme el dinero de mi vida personal. Entonces, no sé si tú has sentido eso. Se vuelven una comunión, digamos. Empiezan a comulgar esas dos cosas en tu vida y ya no hay esa diferenciación, ¿no es cierto? Entonces, eso es chévere. ¿Y qué tal, Roderín? Hablemos de la sociedad, ¿no es cierto? Yo siempre me pregunto qué dirá la sociedad. ¿Qué mismo es que hace el Ramiro? ¿Qué mismo es que hace el Carlos? Pues creo que venden algo en el internet, pero no sé, creo que eso hacen. Pero sí les dará para comer, sí estarán pagando el arriendo. ¿Qué me dices de eso? Sí, sí, total. Yo creo que, bueno, eso sobre todo creo que pasa con las personas que son mayores, ¿no? O sea, sobre todo, principalmente, porque no entienden, no logran entender como que estos modelos de negocio o se les hace más difícil, más bien. No, entonces, ¿qué será que hacen? Y como tú también decías, a veces a uno se le hace difícil. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y todo. Claro. A veces es un poco difícil de responder, ¿no es cierto? Porque me dedico al internet, o sea, no. Yo antes decía, por ejemplo, yo hago videos. Y ya hago video marketing. Soy youtuber. O soy youtuber. Aunque realmente yo nunca me consideré como un youtuber porque un youtuber tiene ciertas connotaciones, ¿no? O sea, como que hay un arquetipo del youtuber, ¿cachas? Con el que yo nunca me sentí realmente tan, tan identificado. Pero hacía videos y tenía un canal. Tengo un canal ya relativamente grande. Entonces, claro, yo antes decía eso. Pero, por ejemplo, ahorita ya casi no hago videos para YouTube. Entonces, ¿qué haces? Y yo digo, vendo cursos por internet. Es básicamente lo que resumiría lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, claro, claro. Es un tema que hay que, como tú dices, hay que cambiar ese chip, ¿no es cierto? Y algo muy interesante que dice uno de mis mentores y amigos es que ahorita el hecho de tú decidir emprender por internet, por ejemplo, es opcional todavía, ¿no? Todavía es opcional. O sea, tú puedes decir como que, ah, bueno, voy a emprender por internet porque yo tengo la iniciativa y quiero aprender de esto, ¿no es cierto? Pero tal vez no es tan obligatorio todavía porque si es que tienes tu empleo, si es que tienes tu negocio, si es que tienes esto, pues no hay mucho lío todavía. Pero por este cambio tan drástico y este avance tan brutal que provocó la pandemia de alguna manera a los negocios digitales y a todo el ámbito que tiene que ver con internet, como él dice, como mi mentor dice, en un futuro no muy lejano ya no va a ser opcional, sino que va a ser obligatorio porque todo, todo va a estar ahí, todo va a estar en internet, ¿no es cierto? Desde ya podemos ver que prácticamente los negocios que no están en internet son los que más han sufrido con este último golpe de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y en el futuro, si es que no estás de alguna manera en internet, si no tienes una presencia, si es que no evolucionas con cómo está yendo todo el mundo, eventualmente vas a perder. Entonces, yo creo que es súper importante justamente educar también, es parte de lo que tú y yo hacemos, ¿no es cierto? O sea, con nuestros canales de comunicación y todo, educar un poco a las personas acerca de estas oportunidades, de la lógica detrás de trabajar por internet, de emprender por internet. Y bueno, y eso te da muchas otras ventajas, ¿no? Pero al menos que la gente se dé cuenta de que por ahí es el camino, es súper, súper importante. Entonces, yo tengo igual, ahorita estoy trabajando con un grupo de personas ya muy, muy cercanas que están aprendiendo acerca de esto y siempre, 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 y yo he hecho varias veces esto, ¿no? Como básicamente lo que hacemos nosotros también es educar un poquito, como te decía, a la gente. Siempre que yo comparto ciertos conceptos, ¿no es cierto? Ciertos conceptos muy, muy específicos, la gente es como que, o sea, hace un clic y dice, wow, no tenía idea, pero tiene lógica, y yo quiero también hacer esto, ¿no es cierto? Y es justamente esa la idea de poder compartir los conocimientos, que la gente se dé cuenta, porque mucha gente, como tú decías, volviendo a tu pregunta, el tema de la sociedad, ¿qué hará y ahora? ¿Qué será esto? ¿Qué será el otro? Pero, lastimosamente, mucha gente también se siente muy, como que mucha desconfianza, ¿no? O sea, como que dice, uy, no, ¿qué será la de ser de esas pirámides y todo eso? Siempre piensan eso, ¿no es cierto? No tiene nada que ver lo que nosotros hacemos con temas multinivel, pirámides, ni nada de eso. Pero, claro, ya existe un poquito ese tema, porque muchas veces las personas que decían a otros desde antes mismo, es como que tengo un negocio y todo, y el resultado es ser un negocio multinivel. O sea, hay un pequeño estigma, ¿no? Pero, de todos modos, justamente, yo creo que, sea como sea, se está abriendo cada vez más este tema. Muchas personas, por ejemplo, en esta última ocasión que yo abrí las puertas a mi comunidad privada, a la que estamos, a la que le estoy dando clases, ¿no? Todavía. Muchas personas que yo no tenía idea, o sea, que estarían interesadas, pues, estuvieron interesadas, amigos, conocidos, así, porque yo no había ido mucho hacia ese mercado mío, sino más bien como que un mercado externo. Entonces, en mi canal de YouTube me seguían solamente personas interesadas específicamente en estos temas, ¿no es cierto?, de un montón de países y todo, pero nunca fui como que a mi círculo un poquito más cercano, ¿no es cierto? Esta última vez dije, bueno, voy a soltar la pelotita para ver qué pasa, ¿no? O sea, por ahí también en mi Instagram, que es donde tengo un montón de gente muy cercana que me sigue, o no muy cercana necesariamente, pero conocidos, ¿no? O sea, del colegio, de la universidad, del trabajo, lo que sea. O sea, entonces, fue así que yo hice esta promoción y fue súper sorprendente, porque por lo menos yo que sé unas 10 personas de conocidos que yo jamás en la vida me hubiera imaginado que estarían interesados en esto, me escribieron. Y hay algunos de ellos que siguen todavía con el proceso. Entonces, súper interesante, porque tú nunca sabes quién puede estar interesado en esto. Y mientras más rápido la gente se involucre, mejor va a ser para ellos, porque como yo estoy de acuerdo con lo que dice mi mentor, que en poco tiempo ya va a ser inevitable y ya no va a ser una opción. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, Ramirín, ahora te quiero hacer una pregunta que todo el mundo le gusta, todo el mundo le gusta, y es el tema de los números, ¿no es cierto? La gente siempre tiene curiosidad y esa especie de morbo de decir, a ver, tú me dices que ahora vives de esto, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Pues a la gente siempre le gusta saber números. Un poco también para mostrar que gente normal como nosotros lo puede hacer, y si es posible para nosotros, también es posible para la demás gente de carne y hueso, ¿cierto? ¿Cuánto has ganado hasta ahorita, Ramirín, vendiendo estos productos digitales totalmente por internet? ¿Y cómo lo has hecho? Eso siempre le gusta saber a la gente. ¿Cuánto has ganado hasta ahora en todo este trayecto? Y un poco cuéntanos cómo lo has hecho. Ok, bueno. Digamos, para poner un poco todo en contexto, yo empecé a tener resultados más o menos hace dos años y medio. Ya. Entonces, yo tengo ya como, ya van a ser casi ocho años de experiencia, digamos, de haber iniciado en este mundo del emprendimiento digital y todo esto. Pero recién hace dos años y medio tuve resultados, comencé a tener resultados. Entonces, eso también, bueno, como solamente como una idea, aparte, es el hecho de que hay muchas personas que, por ejemplo, están, recién van un mes, ¿no? en esto, o dos meses o tres meses y no tienen resultados y se desesperan y dicen, no, esto no sirve y ahí botan la toalla. Imagínense, tres meses. Yo tuve que esperar cinco años, cinco años sin tener resultados reales hasta comenzar a ver resultados. Y ahora no me puedo quejar y no me arrepiento ni por un segundo de haber tenido que padecer todo ese tiempo hasta llegar a los resultados, porque ahora justamente tengo mi independencia, ¿no? Y vivo bastante bien, digamos. Entonces, eso solamente como una idea, ¿no es cierto? Pero digamos que, bueno, en estos dos años y medio, durante mucho tiempo mi fuente principal de ingresos no fue el tema de la venta de infoproductos, ¿no? Si bien casi, casi desde el principio estuvo ahí como un factor, porque yo comencé vendiendo también un curso que creé acerca de YouTube, de cómo monetizar un canal de YouTube gracias a mi experiencia y a lo que yo logré. Esa no era mi fuente principal, sino en un inicio fue, por ejemplo, mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, durante bastante tiempo yo me enfoqué en eso y no en lo otro y resulta que más o menos desde mediados, bueno, el tercer trimestre del año pasado fue que tuve que obligatoriamente ya hacer ese giro totalmente hacia los productos digitales, porque las ganancias de mi canal de YouTube estaban cayendo. Entonces, y eso es algo que es, hasta cierto punto, no es tan controlable para ti. Y por eso me gusta el negocio de la venta de productos digitales en este caso, por ejemplo, porque tienes mucho más control sobre tu negocio. Mucho más. O sea, cuando dependes, por ejemplo, de los ingresos de YouTube. Si es que no haces videos virales durante un tiempo, tus ingresos ya comienzan a bajar muchísimo. Y hacer videos virales, si bien yo tengo toda la teoría y todo esto, no es tan fácil, ¿no? O sea, muchas veces también dependes un poco de la suerte y todo esto. Entonces, debido a eso, yo hice ese cambio y es chistoso porque yo para YouTube tenía que sacarme el aire haciendo videos y trabajando súper duro y muchas horas. Aún así es bueno, o sea, aún así es mejor que tener un trabajo tradicional. Pero cuando hice el cambio y a veces me estresaba un poco porque cuando tú dependes del crecimiento de una red social, si es que ves que tú un video no tiene muchas visualizaciones o ves que cada vez tienes menos visualizaciones y todo, es un factor de estrés inclusive. Entonces, ya llega a ser nada saludable. Entonces, debido a eso y lógicamente a la caída de los ingresos, yo hice el cambio ya a enfocarme al 100% en este tema de la venta de productos digitales y el giro fue también impresionante. O sea, fue incluso con menos trabajo, con menos tiempo de trabajo, con menos estrés los resultados, pero crecieron de una forma impresionante. Entonces, digamos que considerando esto, ¿no es cierto? Hasta el momento, en total, en estos últimos, que serían más o menos dos años, yo he generado alrededor de 53 mil dólares solamente con los productos digitales, ¿no? Sin contar con otras fuentes de ingreso que tengo. Buenísimo. ¿Y cómo lo has hecho? Bueno, yo, en lo personal, en un inicio fue siendo productor, ¿no? Siendo productor porque saqué mi curso de maestría en YouTube primero, que es el curso de YouTube y ese fue el que comencé vendiéndolo. Tuve la suerte, también, de tener, porque bueno, cuando tú ya comienzas a involucrarte en este mundo y a tener resultados, también vas comenzando a conectarte con personas interesantes, ¿no? Del medio. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo también llegué a desarrollar una relación interesante con Gabriel Blanco, no sé si algunos le conozcan, es igual un súper emprendedor de aquí de Latinoamérica, él es de Guatemala, entonces yo lo conocí, ¿no es cierto?, por un proyecto, comenzamos a tener una cercanía muy interesante y con él, él me, digamos que me apadrinó un poco y hicimos un lanzamiento de mi curso bajo el paraguas de su marca. Entonces, eso fue un empujón súper interesante también para mí porque eso me permitió primero escalar un poquito mis ingresos y conocer mucho también del proceso ya desde adentro, ¿no?, junto a él porque él es a eso a lo que se dedica y es increíble, ¿no?, lo que hace él. Entonces, eso me ayudó bastante, por ejemplo, ¿cierto? Ya. Y ese fue el producto que yo durante mucho tiempo lo promocioné y no lo promocionaba muy activamente, honestamente hablando porque como te dije, yo tenía por ahí los ingresos del canal de YouTube que eran los más grandes en ese tiempo y entonces no me importaba mucho lo otro, ¿no? O sea, le tenía ahí como una segunda fuente de ingresos interesante, no era mala pero, no, no le daba la importancia y el peso que se merecía. Claro. Pero después, después ya me di cuenta de que por ahí era, o sea, era súper bueno, entonces comencé un poquito con el marketing de afiliados también, ¿no es cierto?, ya promocionar un poquito los cursos de otras personas y todo, pero no tenía así tan buenos resultados porque no me había especializado en eso, ¿no? Después de eso fui, lancé otro producto que en este caso es este reporte sobre la inversión en criptomonedas, ahí hice una estrategia de lanzamiento, me fue bastante bien, fueron resultados que ni siquiera yo me esperaba y fue a raíz justamente de que mis ingresos de YouTube estaban bajando, decidí hacer este lanzamiento y fue súper, súper bueno y ahí dije, no, a esto es a lo que me tengo que dedicar aparte. Entonces, eso, y después ya me involucré y comencé a aprender bastante sobre la venta de productos high ticket, ¿no?, de ticket alto, de un costo elevado que es súper bueno porque ganas comisiones bastante jugosas, ¿no es cierto? Entonces, ya me comencé a dedicar a eso y ahí es como los resultados y ya simplemente se dispararon muchísimo, muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces, algo interesante, solamente como dato interesante es que yo nunca he hecho mucha publicidad pagada, ¿no? Entonces, eso es por ejemplo, yo soy tal vez bueno con temas de tráfico orgánico, de creación de comunidades, de desarrollo de embudos de venta, cartas de venta, videos de venta, o sea, todo eso es como que siento que tengo las habilidades para hacerlo, pero la parte publicitaria es en la que más bien yo nunca me he involucrado mucho, no todavía al menos, ¿no? Yo sí conozco las plataformas, entiendo la lógica, he hecho publicidad, pero no me podría considerar un experto. Entonces, al menos en mi caso, muy particular, todo lo mío ha sido gracias a un trabajo orgánico, digamos, desde el principio. Genial, genial, yo también igual, 100% orgánico. Oye, Ramirín, y quiero topar un tema que es súper interesante también y que siento que de alguna manera los dos compartimos un poco esta visión de la vida y es que no somos demasiado lamparosos nosotros en el sentido de intentar aparentar frente a la sociedad de que nos está yendo bien, ¿no es cierto? En el sentido de que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace una primera persona que una persona que ya empieza a tener sus ingresos y le empieza a ir ya un poco bien? Con endeudarse un carro, ejemplo, ¿no es cierto? De 40 mil dólares con un sueldo mensual de mil dólares y porque mi vecino, porque mi amigo ya se compró el nuevo carro del año, entonces yo, ¿cómo me voy a quedar atrás? ¿no es cierto? Entonces, y de alguna manera, yo creo que estos son un poco símbolos de estatus frente a la sociedad, ¿no es cierto? Ah, ya se compró el carrito, ya se compró la casita, está yendo bien a guambra. O sea, la sociedad utiliza estos parámetros para medir de alguna manera tu éxito financiero y yo siento que nosotros, como tú dices, ¿no? Vivimos bien, vivimos bien, pero yo creo que no somos estas personas lamparosas, ¿no es cierto? Porque yo creo que con los ingresos que tenemos tranquilamente ya nos podríamos haber comprado un nuevo carro del año o qué sé yo, las ropas más caras o para aparentar frente a la sociedad y decir, miren, 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 me está yendo súper bien, envídeenme o algo así. Y siento que nosotros en eso también nos asemejamos mucho y yo siempre le digo a mi esposa, a mí me gusta hacer perfil bajo, perfil bajo, obviamente disfrutando también el dinero que se gana con el esfuerzo, ¿cierto? Yendo a lugares chéveres, no teniendo la preocupación de cómo se paga el arriendo el siguiente mes. Esa libertad que no tiene precio, ¿no es cierto? Pero siento que nosotros también somos muy, muy asemejados en ese sentido. Por ejemplo, en mi caso, yo sí me he educado mucho con libros, con libros, he leído mucho acerca de educación financiera, de inversiones. Yo, por ejemplo, el 80% de lo que gano lo invierto, lo invierto y dejo un pequeño porcentaje para vivir bien, para vivir bien, pero no con ese despilfarro y con ese intentar aparentar que yo le siento un poco vano, ¿no es cierto? Un poco vano y sin sentido, sin sentido. Y yo sé que tú también eres así un poco de esta línea, ¿no es cierto? Cuéntame un poco acerca de eso y cómo lo has manejado. Ok, a ver, yo creo que hay que hacer tal vez una pequeña distinción, en mi caso, porque puede ser que hayan personas que tal vez me conozcan y que estén viendo esto y que digan, no, pero si este man siempre está diciendo, mira cuánto gano. Y ahí es un tema, creo yo, que es una estrategia de marketing. Sí, claro. O sea, directamente, ¿no es cierto? Entonces no es tanto, y eso es lo que yo siempre procuro decir en los videos, o sea, cuando yo muestro mis ingresos no es por alardear ni por aparentar, sino simplemente es para que la gente se dé cuenta de lo que realmente es posible. Claro. Y eventualmente, es algo que yo también manejo con mucha ética, trato de ser siempre transparente, siempre súper ético, y sí, muestro mis ingresos para que la gente se dé cuenta de lo que puede hacer, porque si yo lo hice, básicamente cualquiera puede, yo sé que eso suena súper cliché, pero es verdad, o sea, yo lo he vivido, tú lo has vivido, entonces, y no es que nosotros tuvimos unas súper ventajas desde el principio para nada, o sea, comenzamos desde abajo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, de mostrar tus ingresos justamente es, se llama marketing de atracción básicamente. Entonces, las personas que se sientan conectadas con esa idea, que quieren generar ingresos, eventualmente le contactan a uno y uno puede ayudarles y eventualmente ofrecerles lo que uno está promocionando, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que hacer esa distinción, y es lo que yo siempre digo también, o sea, si no fuera por el negocio, si no fuera por la marca personal, ¿no es cierto? Si no fuera que mis redes también son una, una, ¿qué sería? plataformas que me permiten generar tráfico, mis ofertas y todo esto, si no fuera por eso, yo honestamente creo que ni siquiera tendría Instagram, o sea, como un Instagram personal, porque yo, de verdad, de verdad, no, no siento que necesito que la gente se entere de mi vida, no, no lo siento, para nada, para nada. Como tú dices, es una, es una estrategia de marketing y yo, como somos familia, que somos tan cercanos, justamente por eso yo digo, porque conozco tu estilo de vida y tú igual conoces como vivo, entonces, en ese sentido, por eso te decía de que no, no somos despilfarradores, así por la apariencia loca. No, 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 en absoluto, en absoluto, o sea, yo creo que más bien el objetivo para mí y pienso que para ti también nunca fue ese, ¿no? O sea, como que, ah, comprame el último carro y el reloj más caro y todo lo más caro, ¿no? Solo como para aparentar, porque eso a mí, honestamente, me trae sin cuidado, ¿no? Es simplemente el hecho de buscar esa independencia, esa libertad, ese creo que es el punto, o sea, de hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno quiere, de tener el tiempo para hacer lo que uno quiere, ¿no es cierto? Y no ser esclavo de un sistema, o sea, eso es lo principal y eso es lo que yo trato también de compartir con las personas y por eso las personas que tienen más o menos esta misma mentalidad llegan hacia mí, ¿no es cierto? Porque son las personas que buscan algo más, que saben que hay algo más, que quieren lograrlo, que no es fácil, por supuesto, pero que llegan y que en este caso yo les ayudo para llegar a eso. Entonces, yo creo que ese es el punto crucial, ¿no? O sea, la libertad como tal, no tanto la pared y tanta cosa, o sea, yo no, no me gusta, o sea, por ejemplo, algo que sí a mí me apasiona, por ejemplo, es el tema de la música, ¿no es cierto? Esa es mi pasión, honestamente, o sea, y siendo muy, muy sincero y todo, el marketing me gusta, o sea, no tengo problema, de hecho, me gusta dar clases, me gusta hacer videos, súper bien, pero no siento que sea algo como que me súper apasiona, ¿no? Lo que a mí me apasiona realmente es el tema de la música, entonces, por ejemplo, para mi marca como músico que ya voy a comenzar a desarrollar de nuevo porque en algún momento sí tenía mis grupos musicales y todo eso, ahí sí me interesa igual, por ejemplo, tener una red social y mostrar, yo que sé, hacer videos, tocando la guitarra, o sea, todo y desarrollar eso pero porque es mi pasión, ¿no? Pero de ahí en un nivel muy personal, por eso yo ni siquiera, o sea, tengo una cuenta de Facebook ahí que no he publicado nada desde hace dos años, creo, y es porque honestamente yo no me siento muy cercano a esa idea de tener redes sociales solo para mostrarle al mundo lo que uno está haciendo, no va conmigo, entonces sí, ese hecho de ser sencillos, tal vez de no querer aparentar y por ejemplo, yo también casi nunca me compro nada para mí, esa cuenta, acá recientemente, que es como que digo, bueno, ¿y ahora qué será? Y de repente, cada montón de tiempo, voy y como que me compro un pantalón, me compro unas camisetas por ahí, entonces, claro, creo que eso refleja mucho con esta idea de que el fin no es tener la mayor cantidad de dinero posible y las cosas más ostentosas posibles, sino simplemente poder saber que estás tranquilo, poder incluso ayudar a otras personas, incluso ayudar a tu familia, etcétera, creo que por ahí va la cuestión. Sí, 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 y ese es un excelente mensaje que me gustaría dejar a la audiencia, a la gente que nos está viendo, cachar eso, entender eso de que no hay algo más valioso, creo yo, para un ser humano que su libertad y su tiempo, ser dueños de la decisión de qué vas a hacer un día sin que nadie te esté controlando, incluso a esa tranquilidad financiera, ¿cierto? Hay gente que se endeuda así, pero a lo loco y luego está sufriendo porque no tiene para las compras de supermercado. Entonces, yo creo que la gente hoy en día está con las prioridades totalmente desajustadas y creo que es súper importante, para mí también eso es supremamente claro, la libertad y el tiempo matan cualquier gasto innecesario, ¿no es cierto? Cualquier intento de apariencia. Ahora, no les voy a negar, a mí me ha pasado, por ejemplo, que sí, sí, de repente tener ingresos así buenos, sí me ha dado pie para despilfarrar un poco, ¿ya? Pero comprar cosas que tal vez son innecesarias, pero que no han comprometido digamos el pago de la rienda del siguiente mes, por ejemplo, o el pago para poder desayunar el siguiente mes, o sea, es decir, no han comprometido en últimas mi tranquilidad financiera, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo súper importante, no creo que esté mal darse un gusto quizás innecesario de vez en cuando, pero... yo creo que eso es importante, discúlpame que te corte, pero justamente va a esto mi idea, que tampoco quisiera que los que escuchen esta entrevista se queden con la idea de que es malo gastar o malo utilizar tu dinero en lo que tú quieras, no, para nada, eso ya depende de cada persona, lo que nosotros estamos diciendo es que tal vez esa es nuestra personalidad, no lo más, ¿no es cierto? Entonces, tal vez para nosotros es como que tener la mayor cantidad de dinero posible para comprar cosas innecesarias no sea el fin, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo si es que a alguien le gusta algo, un montón y es algo que es muy caro y todo y tiene el dinero y no se va a poner en aprietos por eso y tiene una buena inteligencia financiera que creo que es lo importante pues está muy bien, o sea, es tu dinero, tú te lo has ganado y pues puedes usarlo como a ti te dé la gana, ¿no? O sea, al fin y al cabo yo también creo mucho en eso. En mi caso, por ejemplo, lo que yo sí me he dado cuenta, claro, no me compro muchas cosas pero cuando me compro me compro cosas costosas pero no porque, no porque, no porque yo quiera la chompa más costosa o el pantalón más costoso sino porque, por ejemplo, mi hobby, como es la música, requiere de cosas un poquito costosas como por ejemplo una guitarra buena, ¿no es cierto? Porque tampoco voy a comprar una guitarra así súper mala, una guitarra media o medianamente buena de una gama media, por ejemplo, tiene su costo, o sea, de varios cientos de dólares, por ejemplo, o también, yo que sé, amplificadores, micrófonos, o sea, todas estas cosas tienen un costo un poquito elevado, entonces, claro, yo prefiero invertir en eso, ¿por qué? Porque me encanta, ¿no es cierto? Porque es mi pasión, porque eso me llena mucho a mí, entonces, en vez de comprarme cualquier cosa ahí que tal vez no me sirva, prefiero como que tal vez invertir en ese tipo de cosas, ¿no? En mi caso, en mi caso nada más. Claro, como dicen, son gastos con alma, ¿cierto? Son gastos que te dan adentro de ti esa alegría, no para aparentar y mostrar al mundo, sino son gastos que te llenan, entonces, creo que esos gastos son más que justificados, ¿cierto? Exactamente. Bueno, pues, Ramirín, un poco ya para ir cerrando, quiero que le hagas una invitación un poco a la audiencia, ¿cómo crees tú desde tu visión que se va perfilando este mercado de todo lo que tiene que ver con lo digital, marketing, negocios digitales, ya sea en criptomonedas, venta de infoproductos, ¿hacia dónde crees que está yendo a esta industria? ¿Y qué le recomendarías a alguien que está queriendo empezar, por ejemplo, quizás que tiene un trabajo que odia, que no le gusta, alguien que está desempleado, sabe en su interior que hay algo más, que quizás algún negocio digital le puede servir, pero no se anima y está como ahí estancado, soportando una vida que quizás no le gusta, lo piensa, pero no lo hace, ¿qué le recomendaría a esta gente? ¿Hacia dónde crees que va tú esta industria? Ok, bueno, primero, ¿hacia dónde creo yo que va? Para eso, a mí me gusta ponernos un poquito también en contexto respecto a otros mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que como yo ya tengo bastante tiempo de experiencia aquí, ¿no? O sea, como les digo, casi ocho años, en ese tiempo yo comencé a ver cursos respecto a este tema, por ejemplo, de la, yo qué sé, del desarrollo de cursos por internet, de la venta de productos digitales y todo, hace tiempo, y antes no había casi nada en el mercado hispano, entonces, todo lo que, ventajosamente, yo en mi colegio tuve un muy buen nivel de inglés, de educación de inglés, entonces, yo podía tranquilamente ver cursos, por ejemplo, de personas que estaban en Estados Unidos, en Europa, inclusive, que tenían sus cursos en inglés y así fue como yo fui aprendiendo. Ahora, es como que estamos nosotros, yo pienso más o menos frente a mi experiencia, ¿no es cierto? que nosotros estamos más o menos como estos supermercados, como Estados Unidos y todo, estaban hace 10 años, ya, más o menos, o tal vez un poquito menos, hace 8 años, ellos nos llevan una ventaja muy grande, incluso, el mercado brasileño es gigante, gigante, y está mucho más adelante que nosotros en estos temas, el mercado hispano está empezando, ya está empezando, ya ha comenzado, ya ha venido tomando un poquito de fuerza, entonces, no estamos en el super inicio, o sea, ya ha avanzado un poquito, pero, seguimos en un excelente momento, porque de hecho, si es que tú comienzas a comenzar, a conversar, perdón, con otras personas, te vas a dar cuenta de que sí, o sea, tienen la noción de que en el internet está el futuro, dicen ellos, pero no se dan cuenta que es el presente ya, y yo creo que eso es una buena señal, ¿no es cierto?, para saber que la gente ya se está comenzando a dar cuenta de esto, pero todavía son muy pocos los que se han instruido acerca de esto, que conocen acerca de esto, que se han involucrado en este mundo, y eso nos da una oportunidad de seguir estando entre los primeros que vamos a involucrarnos en esto, y mientras antes uno comience es mucho mejor, ¿no es cierto?, porque más adelante la competencia va a ser muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte, eso sí, estoy totalmente seguro, si de por sí ahorita ya hay un poquito de competencia y todo esto, en el futuro va a ser brutal, o sea, la competencia va a ser bestial en cualquier ámbito relacionado al tema digital, entonces, independientemente de que uno tenga su propio negocio tradicional de venta de productos físicos, un restaurante, un local, lo que sea, en mi criterio tiene que ya dar el paso, ¿no es cierto?, ya tiene que dar el paso al marketing digital para ponerse a la cabeza, ¿no es cierto?, a la cabeza, porque es, o sea, los datos no mienten y todos los negocios que se han preocupado por su presencia digital son a los que mejor les ha ido, sobre todo considerando lo que ha pasado últimamente en la coyuntura mundial, ¿no es cierto?, entonces, yo creo que es eso, o sea, de aquí en no sé cuánto tiempo, no sabría decirlo, pero en un futuro no muy lejano la competencia ya va a ser mucho más fuerte, entonces, durante este año todavía hay una muy buena oportunidad para ingresar y tener buenos resultados sin que sea tan difícil todavía, por un lado, y a las personas que están interesadas en esto, básicamente les recomiendo seguirnos, ¿no?, porque tanto tú como yo estamos todo el tiempo dando esta información valiosa, a veces aparecen oportunidades interesantes para que la gente también pueda involucrarse con nosotros, diferentes proyectos, para que puedan aprender, y algo que sí quiero dejarles también súper, súper claro que es algo que yo pienso honestamente es que hay que tomarse esto con profesionalismo, ¿no?, o sea, no porque sea internet, no porque uno vea que puede trabajar desde la casa y que las barreras de ingreso, por ejemplo, en estos modelos de negocio son relativamente bajas, o bastante bajas en relación a un negocio tradicional que es mucho más difícil, tal vez, no por eso tenemos que pensar que es lo más fácil del mundo y que ya solamente viendo un video de YouTube y siguiéndole ya vamos a tener resultados, no, esto requiere de perseverancia, de estudio, de aprendizaje, o sea, es como una carrera, como cualquier carrera, como cualquier profesión, ¿cierto?, entonces tú para ser ingeniero tienes que ir a la universidad y pasar cinco años de carrera para poder ser ingeniero, por ejemplo, en este caso, si bien no necesitas pasarte años de años de años necesariamente estudiando, pero si es necesario que te lo tomes muy en serio, ¿cierto?, buscar recursos buenos, invertir, inclusive invertir en la educación es una de las cosas más importantes, creo yo, y creo que tanto tú como yo somos parecidos en ese sentido, tú muchas veces me has dicho yo no escatimo cuando se trata de aprender y lo mismo me pasa a mí, entonces yo creo que eso es súper importante, no tengan miedo a invertir en ustedes, ¿sí?, en su educación, en su desarrollo, porque si no, no van a tener resultados, o sea, tienen que tener ya esa mentalidad un poquito de que si quieren hacer esto, háganlo bien, háganlo de la forma profesional, no estén ahí solamente como que, ah, sí, voy a ver qué pasa como hobby, no, no, las personas que llegamos a tener resultados somos las que nos hemos tomado esto totalmente en serio, con mucha perseverancia, con mucho enfoque, y creo que ese sería el consejo principal para todos. Genial, genial, amigos, me quedo con eso, tómense esto con la seriedad del caso e inviertan en su conocimiento, y sepamos hacia dónde está yendo la tendencia, que claramente es hacia lo digital. Muchas gracias, Ramirín, muchas gracias, Ramirín, por esta entrevista, para todas las personas que han conectado con él, que les ha dado buen feeling, que les ha gustado lo que nos ha compartido hoy, les voy a dejar sus redes aquí abajo para que lo sigan, él también ahorita está en proyectos súper, súper interesantes, que si es que ustedes están creyendo y emprender en lo digital, les va a interesar muchísimo, y también él maneja todo lo que es este tema de criptomonedas, de mercados financieros, que también es genial, así que vayan a seguirlo, te agradezco mucho, me gustó mucho la entrevista, hemos hablado de cosas súper trascendentes y súper importantes, y espero que la gente que nos oye a la audiencia, les haya servido de algo y que haya cambiado algo en ustedes. Hasta aquí este video, les agradezco mucho a los oyentes y pues nos estaremos viendo muy pronto con otro video de su interés. Hasta pronto. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Chao.